¿Qué quieres? En la tienda tienes cuenta, para tu ropa comprar, de la chaucha no hay que hablar, y siempre estás descontenta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. Dime qué quieres mujer, que siempre estás descontenta, ni negra no te das cuenta, que te quiero con un placer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. Y guarda delante la gente, por donde quiera que estás, no haces más que protestar, es demasiado exigente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¡Ay, ay, las mujeres! 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 Me doy ropa, zapatos, zapatos, comida y no quieres. ¡Ay, ay, las mujeres! No quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. ¡Ay, ay, las mujeres! Te jala el bancarrota mamita y no quiere Hay, hay, las mujeres